Amigo Fernando Carrozo, también a José María. Hoy tribuna es internacional. Hoy es internacional. Cruzamos la General Paz, ¿eh? Hoy es internacional. Estoy viendo la bibliografía que nos acompaña en la mesa. Ahora la vamos a presentar bien. Uy, hice macana, esta se me cayó, sí. No importa. Vamos a presentar a un amigo de la casa, ¿eh? Porque más allá de que... Cuando digo de la casa, digo de Argentina. De tú mismo. De San Isidro, de Palermo, de visitarnos permanentemente cuando hay acontecimientos importantes. Nos referimos a Néstor Obregón Rossi. Uno de los periodistas más afamosos y más reconocidos del tour peruano. Sí, reíste, pero es verdad. Es verdad, Néstor, bienvenido a los estudios del tribunal, Pablo. No, gracias, gracias, Pablo. Disculpen un poco la ronquera. Vengo de un proceso de bronquitis fregadísimo, como decimos allá en Perú. Pero bueno, no podíamos faltar a esta fiesta internacional del Pelerín y agradecerte la invitación a ti, a Nico, a Apolapo, a Héctor, por estar aquí. Lo venía siguiendo también un poco por el Facebook y ahora que lo escuchaba cuando venía a la radio y me venía riendo de todas las bromas que se hacen acá. De verdad, qué gusto, qué gusto ser con ustedes. La verdad, Néstor, que para nosotros es un privilegio tenerte acá en la mesa. Con nosotros permanentemente. Contemos que vino con un chofer, Gustavo Ducano, el gigante de la fotografía. Gustavo Ducano está filmando con la cámara de Néstor y en la otra mano tiene en cara una de grasa. En cara una de grasa, una extraordinaria, el gigante. La nota está saliendo también para peruhipico.com ahora. Pero es un poco lo que tú dices, Pablo. O sea, el público aficionado a la hípica, digamos, es un grupo tan pequeño y nos conocemos de alguna manera los aficionados que vamos a los hipódromos y nos pasamos esa broma. O sea, vivimos, digamos, no encorsetados, ¿no? Al igual. Vivimos muchísimo más relajados y posiblemente ese tipo de programas es lo que hace más falta que en todos los países donde haya tour para que se enganche la gente con la hípica, ¿no? Sí, por ejemplo. Porque recién hablabas de Perú hípico y estaba viendo acá unas publicaciones que estás llevando a cabo. Contale a la gente qué es Perú hípico y, bueno, cuáles son los medios en los que vos te desempeñas ahí en tu país, en Perú. Y después vamos a hablar de esto, que veo acá, la gente no lo ve, pero tenemos un registro de padrillo de 2011 y tenemos el anuario hípico 2010, que son trabajos que ha realizado Néstor en colaboración con el Gigante también, ¿no? Porque hay algunas fotografías que pertenecen a Gus Duprat que viajó especialmente de Argentina a Perú. Pero contanos qué es Perú hípico. Perú hípico es una iniciativa que arrancó en el año 2003. Ya nos vamos, precisamente hemos cumplido 8 años en el ciberespacio con esas páginas web, que surge de alguna manera, vamos a tratar de resumirlo así, cuando la hípica peruana entra en un proceso, digamos, de letar, un proceso de caída, y los medios de comunicación convencionales le quitaron el espacio a hípica. No había ya programas de televisión, las páginas de hípica en los periódicos habían caído, no habían programas de radio. Entonces surgió el tema del Internet en paralelo, además como un medio, como una plataforma de comunicación masiva. Y decidimos apostarlo. Hace 8 años Internet no tenía la masificación que tenía ahora, mucho menos en Perú. Y era un poco pues una idea casi peregrina, iniciar una página web de hípica, ¿no? Tal cual. Pegó, caló, la gente se fue enganchando. Y bueno, 8 años después hemos ampliado el tema de Perú Hípico, tenemos nuestro lugar en Facebook, son casi ya 5.000 personas las que se conectan a Perú Hípico. Tenemos lugar en YouTube, tenemos lugar en Twitter, estamos creciendo de alguna manera, y Perú Hípico ha pasado también de lo que es el tema de web a lo que es el tema de publicaciones. Tal cual. Y decidimos de alguna manera pasarlo inicialmente a colocar el tema del anuario. Sí. Sacar publicaciones, digamos, sacar publicaciones hípicas en Perú no es tan fácil. Sí. Es sacarlas periódicamente menos. Tal cual. Entonces decidimos apostar por un proyecto que además hace tiempo no se daba en Perú, que era el tema de sacar una publicación anual. Empezamos en el 2007 con el anuario Hípico, decidimos continuarlo y poco a poco le hemos vuelto un poco más un anuario internacional. Sí. Y ya para el próximo año, pues, bueno, ya en el 2010, como lo puedes apreciar, no solamente tenemos información de Perú, sino de los principales países, bueno, de todo Sudamérica, de los principales países del mundo, de las principales plazas. Y la idea del 2011 es seguir creciendo en contenido, en producción, en presentación. Y bueno, ya nos vamos para la quinta publicación de lo que es el tema del anuario. Una edición que yo digo es hecha por los amigos, porque tenemos en Argentina, en Chile, en Brasil, tenemos el apoyo de la Asociación Latinoamericana de Cronizas Hípicos, que además se fundó en Lima, que tiene sede en Venezuela. Y bueno, en los últimos años se saca el libro de Padrillos, que para un mercado como el peruano es definitivamente un logro importante en conjunto con la Asociación de Criadores de Caballos de Carrae de Perú, por cuanto, digamos, la producción de caballos no es. No, tal cual. Es una vez como la de Argentina. Es mucho menor. Caballos, sí. Y es importante sacar. Vos sabés que, perdón, Héctor, pero estaba leyendo las personas que trabajan con Néstor, que ayudan a Néstor en este proyecto, que al menos estoy leyendo lo que es el anuario hípico 2010. El editor general es Néstor, y los colaboradores son Juan Carlos Feijó González, que es de Venezuela. Gracias. Sebastián Heredia, de acá de Argentina. Imán Lozada, de... Imán Lozada, de Perú. Es de Perú. Diego Mitagli, de acá de Argentina, obviamente. Javier Muñoz. Javier está en Ecuador. En Ecuador. Pablo Núñez, de Uruguay. Fernando Ojeda, de Chile. De Chile. Renzo Ramos. De Perú. De Perú. Y Marco Rizón, de Brasil. O sea, todos amigos, gente conocida. La región en un solo lugar. Exactamente. Eso es un poco la idea. Exactamente. Y bueno, tiene... La verdad que es una ilustración extraordinaria, con una calidad y un diseño exquisito. Hay una nota acá a Carlos Trujillo, que es el choque peruano que ganó con Brado, que es San Isidro, el último latinoamericano. Los títulos por viables, Néstor. Sí. Tratamos un poco de buscar un poco con... Y jugar con los títulos. Con eso, ¿no? Es que bueno, el señor de los caballos. El señor de los caballos. Carlos Trujillo con un ejemplar pura sangre. La verdad que es un... Es muy lindo. En el 2008, me acuerdo que fue un titular que causó mucha gracia, mucho impacto. En Perú habíamos estudiado Latin American Idol, el triunfo de DIPA. Y es un poco lo que hablábamos. Creo que nosotros, digamos, que somos un poco más contemporáneos a este tema, servimos de puente para enganchar a las nuevas generaciones con creatividad, con un poco de... Siendo más de sueño, mucho más ligeros. Exacto. Y podemos enganchar... Perdón, mirá este título. Sí. O lazo de cubillas. O lazo de cubillas. Es el nombre de caballo. Espectacular. Néstor, ¿y en Perú cuesta también que la afición, digamos, se prenda, se enganche con las carreras, como pasa cada vez que quizá la nueva generación no esté al tanto en cuanto al tour? En Perú se dice que por lo menos han habido dos generaciones que no se han enganchado con el tema hípico. Claro. La hípica, digamos, el boom de la hípica, el último boom de la hípica fue en los años 80. Claro. De ahí hacia los 90, y un poco los inicios de la década del 2000, no ha habido una nueva generación de aficionados. Pero recién en los últimos años la presencia de... Te soy muy puntal, de gente como Claudio Pizarro, el futbolista peruano, de Paolo Guerrero, que han comprado caballos y que han incursionado en el tema hípico, ha hecho que nuevas generaciones se entren a... Se expliquen a menos un poquito más. Se expliquen un poquito más, se estén un poquito más pendientes, y lo notas en la televisión. Ves caras nuevas, ves gente nueva, ves gente joven, chicas bonitas, chicas jóvenes. Está muy bien, pero está muy bien. Eso de alguna manera... Néstor, lo decías hoy al comienzo de tu presentación, del achicamiento de los medios en cuanto a la información hípica, pasó lo mismo que pasó en Argentina seguramente, ¿no? Así es, así es. Se redujeron mucho los espacios de hípica en todos los medios convencionales, televisión, prensa escrita, radio, y un poco surgieron, digamos, la necesidad, los mismos periodistas, de hacer el espacio. De armar un espacio. De armar un espacio, ¿no? Entonces casi todas han sido iniciativas, como llamamos nosotros, somos de alguna manera también emprendedores dentro del tema de las comunicaciones, ¿no? O sea, somos pequeños empresarios de nuestra propia agenda comunicativa y de alguna manera contribuimos también a que la gente pueda estar informada de lo que pasa en el tema hípico, ¿no? Sí, porque a la gente algo divertido, tratar de que le llame la atención la posibilidad de estar en un hipódromo y de que entiendan que las cargas de caballo no son cosas raras, al contrario, al contrario. Son maravillosas. Exactamente. Para nosotros puede ser maravilloso y para otros tal vez no, pero sí puede ser atractivo. Entonces ahí radica un poco el que es la cuestión. Y la presencia de una figura como la de Pizarro, sin lugar a dudas, tiene que ser utilizado en Perú como un polo de atracción. Aparte me contó Pizarro, ¿cómo empezó? Que no estaba muy acostumbrado a las carreras, no veía carreras. Así es. Y de golpe un jugador de fútbol compañero de selección de comprar caballos y empezó. Sí, en mucho modo de Solar, que era muy amigo de Claudio, esto, lo llevó al hipódromo, lo fue invitando y fue así como le nació la afición, el uso por la carganta. Mira, Claudio llegó a tener unos caballos como Müller, por ejemplo, caballos de hilo, la mordilla. Esto, llegó a tener, incluso por ejemplo, la suerte de Claudio ha ido aquí con el Aras, con Tengue, precisamente como tú señalas, aquí con el Aras el 14, pero en Perú fue con Müller, inicialmente el primer golpe con la triple corona en Perú y luego el caballo de Müller lo vendió a Daria y el caballo ya llegó a ganar por la Copa del Rey, llegó fuerte en la Copa del Mundo, o sea, de alguna manera, y te cuento una anécdota muy personal y muy particular. Yo tengo un sobrino, bueno, me ha hijado, que de alguna manera él tiene 7 años, 8 años y se enganchó con la Ípica por Müller, por sufición al fútbol y es un poco lo que pasa con mucha gente porque, y se enganchó con el caballo de Claudio y ahora se engancha con los caballos de Pablo Guerrero, que es el otro jugador de la selección peruana, el delantero. Entonces, eso de alguna manera demuestra que los medios de comunicación le prestan atención al futbolista, a la figura y consecuentemente a todo lo que viene. Me ha tocado, por ejemplo, yo hablo con algunos amigos que no son, amigos periodistas que no son especializados en Ípica, me dicen, pero yo no entiendo el programa de carrera pero tampoco necesitas a Harry Potter para tratar la carrera. Es verdad. Definitivamente, o sea, no es la página de economía de un periódico. No, no, no. Simple y lloramente es cuestión de engancharse un poquito. Es un poco en práctica, nada más. Sí, y todos los programas son universales, o sea, porque tú puedes agarrar al racing foro o puedes agarrar un semanario en Perú y basta que lo veas y vas a encontrar que todos son iguales. Sí, vas a entender, la información es la misma, es un idioma universal. Es un idioma universal este periódico, definitivamente. Néstor, acá nos está filmando, Gus, y contanos un poco cómo funciona Perú Ípico porque no es la primera vez que vos venís con tu cámara y haces notas y después las subís a la web. Contanos esa beta que acá está, no se ha explotado mucho todavía. Hay algunas páginas de internet que abren sobre tour, pero por lo general se dedican a información gráfica, salvo con que otro link que te conecte con alguna carrera a través del ciberespacio, pero no se ha usado mucho eso. Los hipódromos tampoco lo han hecho y creo que es una linda medida para empezar a implementar, ¿verdad? Es, a ver, la idea de poder mostrar a través de la imagen lo que, de alguna manera, la gente quiere ver. La gente se ha enganchado a través de perú Ípico.com para ver, aunque sea, detalles, por ejemplo, por poner un ejemplo, entrevista con Osvaldo Martínez en Palermo o el triunfo de ayer de Edwin Talaverano en el especial de La Plata. Pequeños detalles que alimentan y alientan un poco todo este proceso previo de lo que es el Pellegrini. Ahora hemos filmado a todos los caballos en sus corrales en el hipódromo de San Isidro y eso la gente lo quiere ver. La gente no solamente quiere que se lo cuente, no lo quiere leer, lo quiere ver. Y una imagen, si una imagen vale más que mil palabras, una imagen, imagínate una imagen en movimiento. Entonces, lo que hacemos es agarramos la cámara, filmamos, tomamos algunas declaraciones, la procesamos y lo asumimos. La tecnología está ahí, está para aprovecharla y bueno, y si la podemos canalizar para que todo el público la pueda apreciar, pues nosotros encantados de poder hacer.